Hola, mi nombre es Gustavo Vistachacú Te dicen el matahorra, se embateca Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, me cayó el reposatillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Matador, matador, me estás matador Matador, matador Me dicen el matahor, me están buscando En una fría versión los que estoy esperando Algarse al paso en lo más oscuro de mi habitación Puse en manos, despegue mis vidas Matador, matador La gana te busca, matador La gana te busca, matador Matador, matador Matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los vestidos del pueblo la vieja herida De pronto en día se me hace de noche Tengo muchos corridas que golpeen la puerta De la fuerza cognizante Matador, matador Matador, matador Mira hermano, es que terminaste Con el amor de un mundo mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jala Nos callan Matador, matador Matador, me están buscando Muchas gracias De Gustavo Vizca